Música 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 Este lugar Solo sabe mi sufrimiento Chiquita Sigue un alismo Y se marchó Si no ganhou Y nos vamos a guardar Chantai Huachu Seguimos avanzando Si se marchó, si no me dio, que se vaya, que se vaya Y ahora cantamos todo el Perú Si se marchó, si no me dio, que se vaya, que se vaya Amor esa hija, 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 hija Amor esa hija, 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 hija Amor esa hija, 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 hija No es la hija, hija, hija Te ξonchán La mujer está llorando, Rusia 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 Una vueltecita y otra vueltecita Y otra vueltecita y otra vueltecita Ahí están los muchachos en el escenario Eso Marcanturio Rufi Ahí va a trabajar Ahí va a ir cayendo Y va a ir bajando Ahí está Mendoza Sí, 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 sí ¡Bien! ¡Bien! Baita, 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 baita Baita, baita, baita Baita, 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 baita Y en esta trasera Y aquí está Y ahí está La ¡Santera Sánchez! ¡Hola, hola, hola! ¡Fantera Sánchez! ¡Vale la gente buena, divino! ¡Vale, boys! ¡Vale, boys! ¡Vale, boys! ¡Sí, gente! ¡Viva, pa' Ruguey! ¡Viva, pa' los sabrosos! ¡Hey, pa' los sabrosos! ¡Hey, pa' los sabrosos! ¡Echo! ¡Viva, pa' los sabrosos! ¡Familia Campos! ¡Suéltame! ¡Suéltame a la que se defiende! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rellema la cámara de la caballera! ¡Lili Herrera! ¡Vamos vaya Lili! ¡¿Dónde está la familia? ¡La familia, puesala, puesala gloria! ¡Así es simple, to shaving! ¡No sale, no! ¡Así es simple! ¡Sí es así, pinчес no saludo, así es simple! ¡Vamos vaya Lili! ¡Anda a encounters! ¡Anda a Andrea! ¡Do pavement! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a sentir mi amor!